Y durante el fin de semana, vecinos de la comunidad 5 de enero, ubicada al final de Villalobos 2, en la zona 12 de Villanueva, reportaban un deslizamiento de tierra que los dejaba incomunicados. Pues bien, se organizaron y construyeron un puente provisional. Sin embargo, la estructura del mismo representa un alto riesgo. Un grupo de familias que habita la comunidad 5 de enero, ubicada al final de la colonia Villalobos 2, en la zona 12 del municipio de Villanueva, se encuentra preocupada. Las últimas lluvias de invierno han causado que el suelo se erosione. Esto ha sido de alguna manera perjudicial para ellos porque la tierra se ha socavado, incluso ha destruido uno de los pasos principales, dejándolos incomunicados. Las personas esperan la respuesta por parte de las autoridades para que les puedan apoyar. Personas que habitan el espacio organizaron una colecta y lograron comprar material para construir un puente provisional. Sin embargo, es una estructura que representa riesgo inminente y que en cualquier momento podría colapsar. La estructura tiembla cada vez que es cruzada por alguna persona. Incluso maestros de las escuelas cercanas recomendaron a los niños quedarse en sus viviendas para evitar que utilicen ese peligroso puente. Una de las mujeres que vive en el sector decidió no asistir a trabajar porque teme por la integridad de sus hijos. Da miedo uno pasar y la verdad que nosotros hacemos por nuestros hijos porque así como yo, madre soltera, yo solo mantengo a mis hijos porque ahorita no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque están así mis hijos para pasar ahí solita y así porque da miedo uno. Yo me pongo a llevar por mis hijos a dónde voy a llevar porque ahorita al alquilar cuesta uno. Incluso porque me da miedo, porque igual me da miedo con ella, porque somos bastantes aquí, hay bastantes niños que van a estudiar. Los afectados han solicitado el apoyo de las autoridades. Sin embargo, desde hace algunos años la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red indicó que el terreno en donde se ubica el asentamiento humano es un espacio inhabitable y ha recomendado su evacuación. Sin embargo, las personas que se han instalado y construido sus viviendas sobre ese espacio se niegan a retirarse y esperan una pronta respuesta de las autoridades. De momento, el puente improvisado es la única opción que existe para que las personas...